Queremos decir que celebramos que hoy se publique, que hoy se lea, que hoy se decrete la constitucionalidad de la ley 3 de 3, pero no hay celebración si no señalamos con claridad los casos de violencia que están siendo sobre todo ejecutados por el propio gobierno. Tenemos distintos casos que no podemos permitir que el partido oficial celebre algo cuando no señala ni admite la violencia que es pública y que todos conocemos. Esta reforma constitucional ha sido impulsada por los partidos políticos, debo decir que ha habido pluralidad, que ha habido consenso en ello. Aquí está el PRD, aquí está el PAN, el PRI, que venimos hoy simplemente a ratificar y a confirmar nuestra convicción de apoyar las acciones necesarias. Quiero solamente enfatizar varias cuestiones que nos preocupan. Con la declaración de inconstitucionalidad del Plan B electoral, Morena y diversos simpatizantes iniciaron una campaña de desprestigio en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente en contra de la ministra Piña. Tal es el caso que durante un mitin encabezado por el gobernador de Veracruz, Cuitlago Algarcía, se colocaron féretros con la imagen de la ministra y se realizaron diversos actos de intimidación en contra de la presidenta del máximo tribunal del país. Aquí podemos ver esta foto en la que la está cargando el secretario de gobierno de Veracruz. Este señor que está aquí de gorra es el secretario de gobierno de Veracruz, que está cargando un féretro con la imagen de caricatura de la presidenta Piña. Y debo decir que, mientras tanto, Veracruz es uno de los estados con mayor violencia, homicidios, feminicidios, de todo tipo de violencia. Pero aquí están ellos haciendo esto que es claramente violencia. También en esta otra podemos encontrar que el gobernador está presidiendo este evento donde abajo están los féretros, como corrió en redes sociales y en los medios de comunicación. Por eso debo decir que esta campaña de desprestigio y de intimidación es un acto de violencia política claramente que busca impedir a una mujer ejercer el cargo público por el que se tomarán las medidas necesarias, lo haremos nosotros como coalición, para denunciar la violencia política de la que ha sido objeto. El PRI no puede ser omiso ante estas amenazas y mucho menos en un país como el nuestro, en el que lamentablemente a diario nos enteramos de un feminicidio, de un acto que atentra contra la vida o integridad de las mujeres. Por lo tanto, aquí quiero decirles que vamos a apelar al interés difuso y vamos a actuar como un grupo que si dañan a una nos afectan a todas. Apelaremos al interés difuso y actuaremos como un grupo como lo hemos hecho hasta ahora. El interés difuso es definido como aquel interés cuya titularidad le pertenece a un grupo de personas que no se encuentran organizadas formalmente, pero que sí están unidas por una determinada necesidad social. Y exhortamos a Morena a que se sume también a esta denuncia que es claramente pública. Miren, a la ministra Norma Piña le hicieron una piñata que encendieron en el Zócalo, a la ministra Piña el gobernador de Veracruz le hizo un ataúd, a la ministra Norma Piña la han difamado y la han menospreciado y violentado. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿cómo se pondrían las y los legisladores de la 4T si algo similar le hicieran al presidente o a cualquier hombre de las altas esferas de Morena? Seguramente estarían pegando el grito en el cielo. Ahora, abundando más, quiero decir que nosotros la semana pasada escuchamos mi grupo parlamentario que el senador Noé Castañón de MC no estaba de acuerdo con que pasara la 3 de 3 y quiso impedirlo condicionando que él iba a impugnar si era la totalidad incluyendo esta. Así es que sé que muchas mujeres de MC lo hicieron desistir, pero esto nos habla de la resistencia de esta ley, está hecha para los hombres del poder. Este senador, como muchos saben, ha ejercido durante mucho tiempo violencia vicaria, escudándose en el fuero, escudándose en el poder que detenta. Y quiero simplemente para finalizar, puntualizar, esta ley 3 de 3 no es contra los hombres, también es contra las mujeres que puedan ejercer este tipo de violencia y tampoco es una acusación falsa, tiene que haber una sentencia. Es decir, las mujeres no estamos haciendo esta lucha contra los hombres, es a favor de la ética política, de la coherencia, de que tengamos representantes que abanderen valores que representa la sociedad mexicana. Muchas gracias a todos. Le voy a dar la palabra a mi compañera Joana.